Hoy te borré de mi libreta azul, del corazón tardaré un poco más Ay, menos mal, que solo casi un mes duró, así que me da igual Es tan genial, que te puedas marchar, sin que tú y yo tengamos que llorar Te extrañaré, tan solo alguna vez será, si tengo soledad Un montón de verano, en plena lluvia invernad Eso fuiste, amiga, por todo, gracias y adiós Un montón de verano, en plena lluvia invernad Eso fuiste, amiga, por todo, gracias y adiós Es tan genial, que te puedas marchar, sin que tú y yo tengamos que llorar Te extrañaré, tan solo alguna vez será, si tengo soledad Un montón de verano, en plena lluvia invernad Eso fuiste, amiga, por todo, gracias y adiós No, no hay nada que dudar, no hay dramatismo, ni desgarro y ni un hueco que llenar Un montón de verano, en plena lluvia invernad Eso fuiste, amiga, por todo, gracias y adiós Un montón de verano, en plena lluvia invernad Eso fuiste, amiga, por todo, gracias y adiós Un montón de verano, en plena lluvia invernad ¡Gracias!